Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo el top 10 de los vecinos más terroríficos de todo el juego de Animal Crossing New Origin. En el top 10 tenemos a Camellio. Camellio es un pájaro que creo que la mayoría alguna vez habrá visto en el juego. Y este pájaro la verdad es que da un poco de grima y de miedo a la vez. Porque como podéis ver lo más llamativo son sus ojos, sus ojos así súper grandes y asustados. Yo creo que si me lo encontraría en la isla me daría muchísimo miedo. Tiene como una cara un poco de susto así que lo quise poner aquí en este top. En el top 9 tenemos a Kabuki que es un gato. Yo lo vi por primera vez y digo tengo que ponerlo también porque mirar su cara es como de que da miedo los ojos así amarillos que resaltan bastante. Luego también tiene el rojo que el rojo creo que es lo que da más miedito. Así que esta combinación da un poco de miedo. Sobre todo porque mirar la boca la tiene como hacia abajo. No sabemos realmente su expresión. Parece como si tuviera una expresión de dar un susto, de asustarte por la noche. Así que por eso también lo quería poner. En el top 8 tenemos a Tami. Tami este mono la verdad es que también me dio miedo los ojos rojos. Yo creo que los ojos así rojos es lo que más miedo me da. No sé por qué pero creo que los ojos rojos creo que casi todos hemos asimilado como a miedo, como algo malo. Porque normalmente solemos tener los ojos marrones, azules, verdes, etc. Así que desde que vi este mono creo que me da como susto. Como si me fuera a salir ahí algún día y me fuera a asustar. En el top 7 tenemos a Rubí. Este es un conejo también. Y creo que la mayoría de personas este tipo de conejo no le gusta. Sé que hay conejos con ojos rojos pero al ver este la verdad que da mucho mucho miedo. Me da terror de solo verle los ojos. Parece como si me vaya a aspirar, como si me vaya a mover a otro sitio. Así que por eso lo quería poner porque los ojos creo que son lo más llamativo. En el top 6 tenemos a Ranobot. No sé pero he visto ya robots de estos que hoy en día salen en la tele o salen en internet. Y me da miedo porque algunos hablan y tienen la cara un poco extraña. En este caso tenemos una rana robot. Que la verdad me da mucho mucho miedo. Sobre todo por los ojos así amarillos como si te fuera a deslumbrar ahí directamente y te fueras a desmayar. No sé. Es algo que me da esa sensación y creo que por eso lo quería agregar porque es bastante como que da miedo. Pero no sabes realmente qué es lo que está pensando. Y bueno si te está gustando este top recuerda suscribirte aquí abajito en el botoncito rojo. Para que no te puedas perder ninguno de los vídeos que voy a estar trayendo en este canal. Recuerda también dejarme aquí abajo en comentarios tu top 5 de los vecinos que tú creas que son los más terroríficos del juego. Y ahora sí vamos a entrar en el top 5. En este caso tenemos a Ráfaga. Ráfaga es un vecino que yo tuve al principio en mi isla. Y me daba miedo hablarle. Me daba miedo porque tiene la voz así como robot. Y es un mitad pájaro mitad robot. Es bastante raro porque por la noche sobre todo es cuando más miedo da. De día no daba tanto miedo pero por la noche con esos ojos azules que deslumbraban desde lejos me daba mucho miedo. En el top 4 tenemos a Coco Loco que yo lo puse en este top porque me parece un personaje que daría miedo si lo vieras en la vida real. Que parece que tiene hueco por dentro que no tiene vida. Como si no tuviera vida y no tiene nada ni sentimientos ni sabe nada. No sé. Me parece como un personaje sin cerebro, sin nada, sin pensamiento. Sobre todo por los ojos y la boca que están así como todo muy oscuro. Como todo como que fuera algo una película de miedo. En el top 3 tenemos a Ignacio que es un tipo de perrito que la verdad parece como si estuviera poseído y te va a poseer. Así que me dio bastante miedo cuando lo vi. Digo, este lo tengo que poner sí o sí. Porque es un perrito. Tú dices, bueno, es un perrito y te viene algo bonito, te viene algo tierno, algo cute, no sé. Y en este caso este perrito es todo lo contrario a Fonito. Sobre todo porque me da mucho miedo. En el top 2 tenemos a Rodeo. Rodeo es un tipo de toro y siéndole muy sincera a mí los toros me dan un poco de miedo. No sé si es porque son muy grandes y yo soy muy muy pequeña. Y en este caso lo quería agregar en el top 2 porque me parece bastante terrorífico. Sobre todo en la parte de los ojos, la cara que la tiene así como si fuera ir a por ti. Así que me pareció bastante impresionante como este tipo de personaje. O sea, Rodeo me da tanto miedo. Y es por eso que lo quería agregar porque me parece un personaje bastante terrorífico. Y ya en el top 1 tenemos a un personaje que puede ser que a ti también te dé miedo o puede ser que no. En este caso hablamos de Pupas. Pupas es un personaje que también es como un perrito creo. Y me llamó la atención porque tiene la cara completamente vendada. No sé si hay una historia detrás de este personaje. Pero la verdad me da miedo. Me recuerda a las momias. Yo creo que de los dibujos que hayamos visto que hay momias y todas estas cosas. Este personaje parece de verdad una momia que va a venir a por ti. Decidme qué os ha parecido este top. Me gustaría saberlo si a vosotros también les da miedo Pupas.